¡CALOMBRE! ¡PRECENTACIÓN! 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 ¡DESDE MI SECTOR! ¡SOY ESTRUENO EN LA TORMENTA! ¡CAMBIANDO DE LA META BÚSIDA! ¡EN LO SIMPLE! ¡SIN CONTEMPLAR CONDICIÓN! ¡M5D! ¡TE MANDA EL CALAMBRE A TU ALMA! ENTRO EN EL MOMENTO! ¡MOMENTO! ¡PERFECTO! ¡TE DEJOS SIN ALIENTO! ¡MI LENGUA NO ESTÁ DENTRO! ¡EL SENTIDO A LOS CORRECTOS! ¡DE HACERTE CAGAR! ¡PORQUE WILL ESTAR CON ARMA! ¡Y NO VA A PARAR! ¡ACÁ VIENE LA DROGA! PERCUSIÓN MARTIZANDO DE EL CEREBRO! ¡ESCAMBIO AL ACTUAR! ¡RAZONAR MÁS ALLÁ! ¡QUE TODOS TE LO DIGAN! ¡CORTANDO LIBERTAD! ¡Y CAGANDO EN EL CEREBRO! ¡CORRECTO! ¡NO SON MIS SENTIMIENTOS! ¡PARA LA SOCIEDAD QUE TE VA PURO! ¡COTANDO CUENTO! ¡JA! ¡YO QUERO CAMBIAR LA A FORMA DE PENSAR! ¡EL CONTUMIMO Y EL RACIMO NO LO VOY A SOPORTAR! ¡OSA DÍA EN MI VIDA! LIBERTAD EXPRESIVA! ¡LANZADA CON MI VOZ! ¡CON RAZÓN Y NO CON MIEDO! ¡ES COMO VER RESPETO! ¡SIN IMPORTAR A QUIÉN LE CAIGA! ¡IREVERENCIA Y SUBRECCIÓN! ¡ESTO ES CALAMBRE! ¡RUMBO DEFINIDO! ¡NO SE CAMBIA! ¡NO SE VENDE! ¡ESA ES LA RAZA! ¡Y TODA SU VIOLENCIA! ¡PARA ACABAR CON LA MALIDA INDIFERENCIA! ¡ES CALAMBRE! ¡ES CALAMBRE! ¡ES CALAMBRE! ¡ES CALAMBRE TE QUITA LA VIDA PERO NO TE QUITA EL HAMBRE! ¡PATEANDO SABRES PACHOS EN TODOS LOCHES SU MADRE! ¡CUANDO SIENTAS EN TU INTERIOR! ¡NO MEJOR DE ESTE RITMO! ¡QUE NO ES ESTÚPIDO! ¡TIRA BALAS DE RIMO Y ESCUCHA! ¡TODOS LOS SUPLICOS CON ESTA! ¡LA DUPLIA GOLPEADORA! ¡ES PARA TU CEREBRO QUE SE QUEDA SIN TU MODA! ¡ES PARA TU CEREBRO QUE SE QUEDA SIN URONA! ¡PUO! ¡PUO! N5D CON EL CASTIGO! ¡MALDAD! ¡HAL ACTUAR CINCO BALASOS A TU ALMA! ¡Y TODUCCIÓN A LA VEZ! ¡ESTO ES! ¡NOVENO-OCTAVO! ¡EL RETORCICÓN VA APLAZANDO TU CORAZÓN! ¡SEGUNDO A SEGUNDO CASTIGANDO! ¡DEMPLMAS REPRESIVOS! ¡CON ESTILO FIJO AL DESBORDE! ¡MI OPCIÓN DE DESORDEN! ¡TRAIGO COMO AZOTE MI PALABRA SIN NINGÚN MALDITO! ¡RECORTE! ¡EN LA CALLE! ¡NOS VAMOS DESCUBRIENDO! ¡MOTANDO EL SENTIMIENTO! ¡MUCHAS PALAS ADENTRO! ¡RAYANDO EN TODAS PARTES! ¡LO QUE SOMOS ES LO CIERTO! ¡PORQUE ESTA ES LA VERDAD! ¡QUE NO SALE EN LOS DIARIOS POR TEMOR A LA MALDAD! ¡ESTE DUO! ¡SI PARQUE NO SE VA NUNCA A CALLAR! ¡CALAMBRE LAS EQUINAS Y CALAMBRE LA CIUDAD! DESENVOLVIMIENTO! ¡CRECIMIENTO! ¡ESCOGIDO EL CAMINO! ¡CALAMBRE MOVIMIENTO! ¡HIP HOP REALIDAD! ¡FINALIZADO EL ACTO! ¡MOTARON SE A TACTO! ¡OÍDOS MEMORIZADORES PARA SEGUIR SIN RUMORES! ¡LA VENGANZA EN LASTA PARA TODOS LOS DICADORES! ¡CATOLICO FUACITAS Y MORMONES! ¡LA POLICÍA CIUDADANA QUE VA POR TODOS LOS RINCONES! ¡M5D Y WILLY CON MUCHA RAZÓN! ¡PURIRABIA DICTA LA SUREÑA CONDICIÓN! ¡TAMOS CALAMBRE! EL ES UN DIOS MARAVILLOSO COMO DIOS VE A LA HUMANIDAD EL ES UN DIOS MARAVILLOSO COMO DIOS VE A LA HUMANIDAD ¿DÓNDE ESTA EL CIELO? VENDEN PARAÍSOS, RUEGOS Y SUPLICIOS NO CIRPEN EN MI SITIO AFIRMATE IGLECIA QUE VIENE CALAMBRE CON MÁS FUERZA QUE TODOS TUS TENTOS LEVANTADOS POR EL TIEMPO DESGRACIADAMENTE EN TU MENTE NO HAY NINGUNA SOLUCIÓN QUE CAMBIE EL PENSAMIENTO Y NIETE NO ES LA CURA DE TUS MALESTAR EN EL PLANETA EL CURA TE ROBA Y NO SALVA A NINGUN MORTAL LA GUERRA MALIDA LANZÓ AL AIRE EN FORMA INCONTROLABLEMENTE INSANA LA GENTE CREYENTE ESTÚPIDA SIGUIENDO UN SISTEMA MORAL NO TE LLEVA PARA NINGUN LADO EN LA ESQUINA TODO SIGUE IGUAL LA BATALLA QUEDÓ MUY BIEN HECHA POR SU SANTIDAD EL EL QUE SEA DENTRO YO SINIESTRO ARMADOR M5D DERRUMBANDO RELIGIONES LANZANDO MALDICIONES COMO LLUVIA SUREÑA PORTE IGLESIA CONTRA LAS PANTALLAS DE IDEAS DICTADAS PARA LIMITAR EL PENSAR COBIJANDO CRIMENES TOMA VOZ Y PÍDELES EXPLICACIÓN DE LÍMITES QUEBRADOS SIN LIBROS SAGRADOS SOBREVIVENCIA SANTIAGUINA SIN NINGUN CELESTIAL MANDATO SER HUMANO ES QUIEN DISFRUTA DENTRO DE ESTOS RÍOS SOMI DIOS EFICENTRO SOY UN INDIO QUE NO RINDO HOMENAJE A QUIEN DEBAJO DE ESTE TRAJE TRAJO EQUIPAJE EN DIFERENTES FASES PARA VESTIR DISFRASES UN HEROE SANTO SUPERHOMBRE PREDICADOR DE LAS ESQUINAS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR A MENTIRA ME SUENAN TODAS TUS PALABRAS QUE ASENTIRA A INOCENTES CREYENTES DE VIDA SU SANTIRAD DEL COMERCIO DALMAS SUCIAS AL INFIERNO NO HAY SALVACIÓN SIN DINERO SU SANTIRAD DEL COMERCIO DALMAS SUCIAS AL INFIERNO NO LO DAN TODO POR SU PUEBLO SU SANTIRAD DEL COMERCIO DALMAS SUCIAS AL INFIERNO NO HAY SALVACIÓN SIN DINERO SU SANTIRAD DEL COMERCIO DALMAS SUCIAS AL INFIERNO NO LO DAN TODO POR SU PUEBLO LA DICHA NO ME LA CAMBIEN CALABRELA SURE GOLPEANTE ROMPIENDO Y PANTEANDO PANTALLAS NI LA CRUZO AHORA ME PARAN SI EL SEÑOR FUE UN HUMANO PORQUE ESTÁ ALLÁ Y NO ACÁ DONDE LO NECESITAMOS SACA ESTA FALSEDAD PARA VER LA REALIDAD ENCUBIERTA LA PANTALLA ES CIERTA EL SISTEMA SE VA A LA MIERDA NO TE ENGAÑES POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS EL COMERCIO PUTO ES EL MÁS GRANDE DEL MUNDO MISIONEROS TESTIGOS DE QUIEN NO LO SÉ TUS PALABRAS LOS MENSAJES NO SE VENDEN BIEN LO SÉ QUE EN TU QUE YO LUZES CRUCES VOCES DE ESPECIES ENTRANDO A MI PUEBLO Y SU FALSO PODER DE ENVIADOS HIJOS PRODIGIOS VERDADEROS RELIGIOSOS EN EL CUERPO CARGAN SU PENSAMIENTO AMBICIOSO YO PERTENECIENTE A UN MOVIMIENTO ÚNICO CON SU REAL PODER DIÓNICO Y TODO LO SIENTO ALLELUYA HERMANOS VENDO MENTIRAS CALLES DE ORO PARAISOS ESCONDIDOS EN LAS NUBES AL LADO DE TODO PODEROSO Y VIDA ETERNA VIGILA TU ACTITUD PRIMERO AQUI EN LA TERRA BIENVENIDO A LA CASA DE LA SALVACIÓN MOSTRARÉ EL CAMINO AL FONDADO POR VER DE DINERO Y CORRUPCIÓN DIOS TE RECEBIRÁ SI VACIAS TUS BOLSILLOS MU games en la causa del Imperio puerta a puerta establecido Su santidad del comercio Dalmas, sucias al infierno NO hay salvación sin dinero No lo dan todo por su pueblo Su santidad del comercio Dalmas, sucias al infierno No hay salvación sin dinero SU santidad del comercio Dalmas, sucias al infierno no lo dan todo por su pueblo Santiago marca ritmo, se demuestra ahora nuestro estilo Calabres, gritando desde la ciudad, el suicidio Esto es Santiago, epicentro dedicando el orgullo de tu ciudad Santiago marca historia, día a día guarda en la memoria Los recuerdos que quedan grabados en nuestras copias Llegas a visitar el verdadero infierno Estos son los diablos que abundan en este pueblo Santiago marca ruido, su filo urbano siempre decidido Ataca, arranca, marcha sin temor a nuestro estilo Calabres, en Santiago siempre paso adelante Con la intoxicación del humo negro es infaltable Santiago querido, Santiago ha llorado Fortificando mi espacio, implantando Lojo como el beso que gote en el desahogo Santiago, versión bien cortada Alzo en mi tiempo, acelero más del límite Con calles me escabullo, corro por tomar una piedra y convertirla en humo más Hasta dejar la cagazo de cemento La lección se dio, sin rumbo, pateando piedra Me encuentro en cuatro esquinas, ya sé dónde está la rima Y miro ese bar y encuentro mi movida La vida, la vida contaminada, entiendo El CTGO es mi balado, un sentimiento Entre demonios, gigantes y otro encuentro aparte La selva de cemento abre su brazo al emigrante Sureño, Nortino, la casa y el asesino Venga todos pa' acá que en la esquina hay más vino Desde la capital de mi país, calambre en el volante Para toda la gente nacida dentro de este valle La bulla de la calle, siempre se hace presente El centro de atracción, diversión A mi mente agilizada, forma de marcar el paso rapidón Desde el ritmo de Santiago en lo profundo interpidón Estudio, producción, desde audio dimensión Doy el cambio, distorsión, de la noche sangueguida Santiago querido, Santiago añorado Santiago querido, Santiago añorado Santiago querido, caminando a través Desde esta vez, tres niveles, choca como siempre Dedicación, a quien no sobrevivió A la persecución que dominó Santiago mienta Que sigue, primero noveno, calambre, metropolitana acción Santiago inanimación, afirmando desde la oscuridad Desde el terreno, M5D desde el infierno Amigo yutas, por todas partes encuentras Y pobre si se juntan, porque empieza la pelea La guerra, de mundos iguales, distintos Calambre se hace aquí casi mira el infinito De la gente, gritando en la plaza Celebraciones, baleas, yo los pago Apreta raja, corre, corre más Ven a escasos lanzarás, el rostro cubierto Y mi veneno ya tendrás La capital Ciudadano rebelde, contrincante del alcalde Que se encienda uno verde No pasó por el alambre Mi visión desde el infierno Grave venir a calle grande Así suena Santiago cuando hoy canta calambre Por debajo mi trabajo Sumergido en lo más bajo De esta tierra movediza Donde pisan nuestros pasos La basura es el desecho Como el que dirige el tránsito Como el que dirige el tránsito Es el verde gusano disfrazado de parásito Santiago querido Santiago añorado Gritos procesados, conservados entre tu paz Equilibrio, rote de cualquier control Digo de verdad Insolidista y chocante raza Donde muere el inocente y calambre se alza entre almas Reproduciendo la realidad De mi pueblo el idioma radical se mezcla Con la espalda hip hop Puedo ver mi ciudad Santiago, llenido, calambre impactando Metro, micro, tángel, la locomoción Maldición, infiernos en el interior Me dejan sin respiración Dame la alegría que merezco por favor Da la acción El demonio sale tarde Llego la hora, pig, los tacos siempre son gigantes Y largo andate, caminante Los rayados en todas partes Y sigue la conexión en la ciudad Dame el calambre ASTGO Santiago querido Santiago añorado Santiago querido Santiago añorado Los estudiantes salían a la calle ¡Joderos y estudiantes! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Joderos y estudiantes! Calambre asaltante El recuerdo sin falta de dura represión Y la vida sigue adelante Diecinueve años persiguiendo Siempre pensamientos de revolución Cambios Solo proyectos De hermanos compañeros Que por mucho tiempo Fueron los primeros en caer Ese puto gobierno Ayuda a los milicos Y los pacotras de ellos Fue la rebelión Somos las escuelas de ese tiempo Armador de bulla Calambre presente Mi puño levantado Sin duda se defiende Contra represión Mi idea no cambia Lucha como quien cayó Desapareció en mi terreno Muertes sonaron en miedo El enfrentamiento de pensamientos Cierro la muralla Al sable y al coronel Venga quien venga Mi lado es el más fiel Ahora rebelión Calambre nueva nación Pisa fuerte contra todos Es fascista dictador Tópaco al joven trabajador En la calle organizó Más de una protesta Sacándose la cresta Guitarra en mano Catando sus problemas En una escondida peña Para arrancar de la opresión Muchos años te marcó Seguirá marcando El terror del señor Siniestro estilo Maltratando diestros Hasta besando Hacia el lado rojo De tu alma M5D alterando Juventud se alta Con voz y desacato Represento a mi gente Conduciendo al impacto Ningún camuflaje Podrá con mi poder Rebelión Subterránea Demuestro con mi canto La paciencia de mi pueblo Ha terminado Rebelión 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 Amargo como todo Pierdo la noción del tiempo No hay nada en mi boca Tiempo pierdo Ves mi cara Desformada No por un impacto Por la ingestión de humo y alcohol Conducida Producida En el asfalto Titros Gramos Comienza nuestro escándalo Ves como somos bajo oscuridad Eterna Rejejo mi locura Sin toxicación completa Hey Saques uno bueno De mi estado ni hablar Así es Acidez Lucidez no existe La caña está mala Persiste De todos modos El sabor queda En mi boca seca Se consagra el estado De estos cuerpos Que alucinados muertos viajan Conectados al poder De una máquina No existe paso atrás De frente Arma mi conciencia Ya no hay paciencia En mi mente la inocencia se oscurece Fuerte fuerte Todo se mueve Pasas en falso Das Recibes y recibes Directo a la pálida Es mi sequía bucal Un desierto en mi boca Mala saliva Ojos fuera de órbita Rompe la cabeza Todo se va a la cresta Se me acerca la tierra Un momento No lo sé 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 Estoy dispuesto a seguir tomando Mucho rato hablando En los mismos sitios que le dan razón al canto María entrando fácilmente pero muy consciente No descuido la vida pero hay mala saliva Dentro de mi boca todavía no encuentro la saliva Sin salida corta vida subversiva explosiva Y si me cortas ya te estapo de otra viña De otra cosecha No me des maleza Mírame la boca tengo mucha arena espesa Ya lo viste sentiste el poder de mi ruido Sumergido y destilado en los grados Correspondientes fuerte como en el sur se teje De Santiago oscuras calles Y están paso al avanzar alcoholizado Cura y causa en todos lados Mi cinto activa respondo a todo Pero rechazo litros de pisco No hay calma para mi desquicio Sediento Perdí el equilibrio Manejo el micrófono mi cuerpo sin manubrio Ebrio Otra botella se abrió De vidrio Por supuesto es el indio el que te hundió Para dar al paladar un gusto de vida Mis locuras consumidas Atraídas por las rimas encendidas Mi palabra es la que manda y te lastima Lástima que el vino se termina Sabor a qué Sabor a qué Sabor a qué Yo no lo sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. M5D con el ruido dirigido a sus armas cruzadas. No miran, disparan, sin opción, nada más basura en escala. Con ideas de juventud problemática, el único problema es el exceso de ignorancia. Ya que existe, aflige, persiste, maldice, quien se acerque al escuadrón irregular y espeso. Vuelta a la tierra enfrente, de dinero escudo en uniformes para actuar sin criterio. Golpes a mi pueblo, serán contestados por mi legión. Dejé por partiendo tu institución. Es suerte, drama. Me quieren llevar en cana, calambre se cubre, no le temen a tu escuadra. Es suerte, drama. Me quieren llevar en cana, calambre se cubre, no le temen a tu escuadra. Comienza el show, el escenario, el barrio norte, que vengo mi hermano acá en el sur. Vení pasea en el tour de la ES de distancia, la jungla de cemento. Un momento, monos verdes, adornar el pavimento. Ignorantes, no corren por su vida. Cuando se cubre, entra con la real familia del hip hop. Aquí estoy, con calambre yo destruyo. Estoy de el gobierno, me preso y confieso. Para ellos no hay infierno, es más duro como un perno. Palo en el caneo, no es extraño. Cualquiera se agranda con cañón en la mano. Alcohol, detectan, te agreden y te apresan. Se debe la evidencia y me hablan de conciencia. ¿Quieres más sueldo? No trabajas, mi letra les dejará por albajas. Es suerte, drama. Me quieren llevar en cana, calambre se cubre, no le temen a tu escuadra. Es suerte, drama. Me quieren llevar en cana, calambre se cubre, no le temen a tu escuadra. Copiando puertas, papeando a diestra y siniestra. Con Luma, soy yo, en línea, te pasan la cuenta, ¿cuánto pagas? Por salir del día de la gana, te sacan la chucha, te sueltan en la mañana los papeles sucios. Otro día más con ganas de cagar, el sistema policial. Ese pago reculeado que no sabe de qué hablar. Razón de su vida es copiar y maltratar. Al joven estudiante no lo dejan ni pensar. La gente verde mierda, motocucas presente. No nos alcanza micro, somos mucha mala gente. Tomando un copete, con ganas en presente. Cuatro veces en el puto ambiente, indecente. La salda tan cochina, veo todos los que no vuelven. ZNC y Sur, con el micrófono presente. Willy, soy calambre, le presento a mi gente. Suerte, drama, quieren llevar en cana, calambre se cubre, a tu escuadra. Suerte, drama, quieren llevar en cana, calambre se cubre, a tu escuadra. No le temen a tu escuadra. Suerte, drama, drama cada día. Nunca más en cana, nunca más en cana. Calambre se cubre. Hasta cuando hay que esperar, hasta cuando hay que pagar. Es mi suerte, drama. Como un delirio, es tu martirio. Al escuchar nuestras más duras rimas, secarán tus lágrimas. No te deprimas, ahora márcame la cancha que coma avalancha. Avanzamos y por cada paso que damos, más pesamos. Vamos tan rápido como un pólido, dejando nuestras huellas. Es grital no sólido, buen sonido. Ruidos agridos producidos, calambre impactando a gente que no ha crecido. Desde el sub, sub, vuelo, vengo renaciendo. Como la familia azul tremenda está creciendo. Esclavo permanezco, en este ritmo pertenezco. Dueño de lo imposible, las visiones son visibles. Nuestra carne cruda vive, el corazón nos pide. Látidos húlidos, como los de nuestros dos oídos. Bombeando, ando, rimando, el micrófono está en mi mando. Así lo preferí en esta competencia. Somos frutos, secuelas, marcas tatuadas por el ruido de estas sólidas palabras. Ves como somos, aleación, instrucción de ruidos. Mirados míos, demostración de sólidos sonidos. Fundidos con los golpes de mi voz. Osando desplomar desvíos, más suicidios. Así es como somos dentro de estas latitudes. Santiago se derrumba al escuchar nuestra rima. Vidas cargadas, alimentadas en lo subterráneo de mi huve. Tan curso a la descarga que arrasa. Con palabras que no dicen nada. Condeno lo intendible, incapacidad de cosas claras. Limpias transparentes. La recepción firme, exposición tercero, avanzando lo necesario. El filo de palabras cortantes como una baja. Dirigidas a superficies innecesarias. Somos frutos, secuelas, marcas tatuadas por el ruido de estas sólidas palabras. Tú bien sabes cómo somos, que me escuchas. No vas a la lucha. No me das problemas, lo mandamos todo a la chucha. Impacto al cerebro. Es como un tremendo, el golpe escapa la neurona. Voy siguiendo. Morí en el intento. La intención no cuenta cuando se usa el dinero. Si es sucio o no, no importa, siempre el venidero pa' gastarlo, tomarlo. Una y otra copa y ya no quiero más. Todo aquí se mueve, puto fijo en la mirada nublada. ¡Que vomite! No se precipite. Willy Calambre llegó de lejos por la mudita, la suma de 10 pesos. Y aunque me caiga yo me paro, no soy leso. Somos tres, claro está. Uno para todos, todo para la causa de salvación. Aumenta el terror de los de nadie es peor. Sueños adelante es con Calambre salvador. Así es como somos. Calambre Entre las penumbras la oscuridad, fantasmas, en mi cabeza y en mi alma ya no puedo más. Callarme no quiero, la oscura de mis miedos lanza la primero. Me duerme y me atrapa, yo quiero salir de este hoyo. Locomotor acciona en mi mente, velocidad infernal. La pálida está presente, diritones en el cuerpo. Sudando como chino, yo no quiero estar muerto más. La gente verde azul, plomo gris, que persigue cual demonio a la perdiz más sagrada. En mis dosas infecciones de calambres, el terror de calambres pasarán más allá, lo veremos. Vivimos el infierno, yo no esperé a ningún muerto, eso es lo que crees, me da miedo al parlamento. Dirigen al país al precipicio más inmenso. Eso no es ni un cuento, sensaciones que matan almas, miedos que estrujan cuerpos, absorbiendo el terror. No de estar para Dios, ningún maldito santo, tú y tu miedo presentes en mi canto. Miedo a vivir en el fondo del abismo, es el miedo que acompaña a cualquier suicidio. Reclusión, conclusión de dos mil lamentos, sin salida como el hip hop que llevo dentro. Sensación de caída como corre el día, apisionando tu pecho contra el viento. Tirones de realidad, intento de soñar que todo pasará, sin dejar rastro. Son en vano, frente al acantilado, ni tus manos pueden con este tormento. Flotas sin salida, miras tu cuerpo de lo alto, no hay donde correr ni salida de escape. Manos te recogen, quedan las que siempre estarán, como las esperanzas. Miedos necesarios para seguir respirando, crudos pasos, vida cuesta abajo. Sensaciones que matan almas, miedos que estrujan cuerpos, absorbiendo el terror. No de estar para Dios, ningún maldito santo, tú y tu miedo presentes en mi canto. Soy la evidencia, apariencia, indiferencia, omigencia, que sentencia, la impaciencia, mi conciencia, coherencia, antelescencia, como ciencia, la evigencia de excelencia, dando la importancia de vivir sin competencia. Vengo de adentro, a reemplazar al que se esté hundiendo y me presento, a través del sonido que hace enorme mi palabra, epicentro. Fuerte, directa, clara, lírico de poesía, dedicada al arte. Rimando mi poema, transmitiendo sensaciones a través de conexiones de micrófono y parlante. No existe la estación donde se frene lo que tan potente viene de mi sangre en fiebre. Hay que llegar de algún modo a los oídos de todos, sin ser un antídoto, probamos este nuevo método. Derrimas progresivas, arrasantes que derriban y derivan de la unión de mi familia. El siniestro mostrará cómo puedes terminar si te dejas llevar por este ruido agudizador. De sentidos, toma, no te suelta, llevo una vida en esto. Hablo con propiedad ya que no deja descansar, ni siquiera para, sin pena en cantidad. Hace todo distinto, quien no está en mi círculo, no entiende lo que dijo, es tiempo perdido. Quien no lleva este estilo, recepciona y resbala. Cuando choca y hace pensar, funciona mi batalla. Gana al desnudar falsas palabras, aplasta quienes muestran falsas caras. Mi esencia manda, mi hip hop manda, siente como arma afinidad clara. Mis rimas destruyen desvíos, causan retiros. Arrigidos por la bulla, corren a buscar refugio. No hay más bulla, reparto como nunca. Mi esencia lo permite, no se contradice. Valiosa, imbatible, no hay quien la cambie, ni quien la desvíe. Nunca derrochando mi matiz, exprimir la base como el timón. Desde ahora aquí y así viene el asesorio. Desde ahora mi presencia, mi ausencia mata. Malos capítulos de inconsciencia, mi pereza es sana. Nunca más temor al viento, si el golpe es claro, el sur es más oscuro. El aguacero derrima, se vida va seguro. Si es mento con apuro me da igual. Angusia por la altura de calambre, cada varabazo más. No somos luces, estrellas, llenos de esperanza. Sonidos, yo practico, alza mi confianza. Rimas sin balanzas, atención, son tres que hablan. Nuestro idioma es entendible hasta larga distancia. Mi hambre ya es feroz, se multiplica por dos. Insaciable de conocimiento, no lo reconoce. Su último eslabón del coce. Me está encendiendo ausencia, quiero que la oreja explote. Y con la misma y mis hermanos salgo hoy en flote. Surgirá banca, solo con fe encerca. Anta por la presentación. Aprovechando el silencio, no hay otra ocasión. En este infierno, no hay regreso. Momento en el que callan los que nada han hecho. Epicentro, M5D, demoliendo. Muchos hablaron cuando debieron haber callado. Ahora escuchan encerrado en un metro cuadrado. Ya no hay espacio, vacío. En el altar más alto el arte y no busca su precio. Antimateria, nacio. Epicentro, M5D. De calambre, bandera, mando el aire sucio. Del negocio, frío. Ya sé que siente frío al escuchar lo mío. No es un dúo, un frío. Esclavos del demonio, mostrando su dominio infernal. Esta uno más del sur, aprovecho el silencio. Para lanzar, cultivar, maltratar. A través de esta voz, buscar refugio. Sin metas en mi círculo, protege tu humanidad. Alcanzo y derribo en el silencio. Como criatura de la noche, el más certero. De esta manada de hip-hop al acecho. M5D. M5D. Se vincentó a palabras del infierno. Micrófono, es la esencia de mi música. La canción, la canción, los sonidos, la delicia de mi infancia. Es la clave de volar como las aves, sin cometas ni naves. Examinó el silencio, ya ves, no doy detalles, tal vez. Solo que nadie me cae en la calle, hasta que esto estalle. Y en la escuela del ayer, en el hoy, somos el fruto. De millones de condenas, pasando, bateando cabezas. Inútiles que andan, vendiendo sus almas al señor. El control lo tengo yo, asimila mi legión. Por cada percusión es inútil en el sol. Gritando en el micrófono, castigando a que se atraviese. En el camino, llegó la hora del silencio con estilo. Aprovechando el silencio, no hay otra ocasión en este infierno. No hay regreso, momento en el que callan los que nada han hecho. Epicentro, M5D, demoniendo. Aprovechando el silencio, no hay otra ocasión en este infierno. No hay regreso, momento en el que callan los que nada han hecho. Epicentro, M5D, demoniendo. Esta es la vida, en el barrio, demostrando realidades. Pausa de micrófono en mi mando, estrenado, jureño. Esparciendo pánico entre, asustado de mis andanzas. Tras la bulla de nuestras dolientes palabras. Explorando cuerpos de intentos mal logrados. Aquello desvío. Marcaron su destino, su sobrevida. Hoy hemos derrotado. Aprovechando el silencio, no hay otra ocasión en este infierno. No hay regreso. Yo no me creo músico, pero he creado música. Todo está permitido en el uso de mi asusti. A veces la vida está compuesta de muchas preguntas y pocas respuestas. Dime con mi por qué la música siempre ha sido un negocio. No hubo un suficio para pagar mis vicios. Aprovecho el silencio y analizo verdades fatales que han derribado a millones de participantes. Digo incesante, siniestro, dando estruendos, eliminando más y más bastardos. Que juegan con mi ritmo, logrando desatar la furia de calambre. Agoniza cuando epicentro. Acabo con el silencio que en el tiempo ha quedado olvidado. A rebalsar el vaso por lo que hemos esperado. En este manicomio ya no quedan enemigos. Mucho fue el espacio que ha quedado en el vacío. Súbete a este buque, siente mi buque. El palacio, el duque, epicentro en el 5D. Represento la rabia que cada diez más sabía. Es la weas del sur, no digas que no lo sabía. El odio es la máxima inspiración de esta creación. Somos tres demonios, destrozando el micrófono en nuestras manos. De este tiempo lejano, sin panza, recordando. Como el gladiador, las o puños impactando mi calabra. Que no vende ningún paraíso, corta como espada medieval. Armadura de hip hop para no terminar. Decapitando mierda, que no tiene idea de esta forma de vida. Que practica este tío. Silenciadores, dando que pensar a los desvíos. Aprovecho el silencio, no lo malgastó. 100% hip hop subterráneo. Aprovechando el silencio. No hay otra ocasión en este infierno, no hay regreso. Momento en el que callan los que nada han hecho. Epicentro, M5D, demoliendo. Aprovechando el silencio. No hay otra ocasión en este infierno, no hay regreso. Momento en el que callan los que nada han hecho. Epicentro, M5D, demoliendo. Tipo, yo hago religión que asumo. Indignos en el aire, desapareceré. Como humo. Y yo, 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 yo. En mi puesto, siempre firme asumo. No hay solución para esta maldición. El amor y el señor de aquí son cuatro. Dime sí o no. En el punto carrinal del sur explota. El estado sólido. Como un soldado, no. Se contrasta su valor. Dudosa reputación. He pensado contar de dos a tres veces en la canción. Firme, estoy a punto de encontrar el punto exacto. No he perdido ni un segundo ni un minuto en este acto. Majestuoso, espacioso, por lo tanto soy virtuoso. Caminante del sonido al ruido contagioso. En la escena hip hop, no hay nadie que me detenga. Porque yo tengo a mi manga con el hambre bien despierta. Hip hop, yo hago religión que asumo. Indignos en el aire, desapareceré. Y yo, 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 en mi puesto siempre firme asumo. Respondiendo directo una exclamación que no se hace humo. Vermuto, rimas en conceptos, con sentido no miento. Lenguaje no vendo, solo me mantengo, nunca me arrepiento. El cuarto sigue solo y yo de pie, bien firme, sin mirada. Al lado no hay tentación. Al señor lo hacen grande, más rabia tiene calambre al sol. Mis pensamientos no se cambian por monedas, ni por billetes. Mira, puto, si es lo que espera. Alma en pena, del desertor que nada espera. En la tierra se vendió, se aburrió, ya cayó. Pero es intranquilo por conciencia. Pero es intranquilo por haber cambiado su naturaleza. ¿Quién es el traidor de la contienda? ¿Quién se arrepiente camino atrás? La libertad, firme a la igualdad. Imposible, caerás. Sobra arena, mis territorios. Volando tranquilo, firme, William Bassi, sigo. Ante el huracán, marea, viento, la tormenta. Epicentro entra firme contra la corriente. Aguanta el peso de mi pesa, 31 en mi cabeza. Se levanta. La rima se inventa. Fresquita. Aquí está. La verdadera realidad. Cantidad no es calidad. La habilidad se representa en música. Sus identidad, variedad, materia. Estudiada en la profundidad. Donde la gente responde a la igualdad. Depresión, libertad. Agresiva, auditiva, sin piedad. Firme, va. Recién salida del horno. Dándole forma como un torno. Mirando todo el entorno hasta llegar al contorno. Y desde aquí mirar el mundo. Seguro que ya respondo. Un segundo más ganado ha quedado a mi lado. He encontrado el punto exacto. Oído y tacto. Listo el pacto. Perdió el electo contra este acto. Hip hop, yo hago religión. Que asumo indignos en el aire. Desapareceré. Como humo. Y yo. 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 En mi puesto. Siempre firme asumo. Es mi turno firme timbre. Todo lo que se pueda oírse. Proviniente de esta voz. Pilar. Indestructible. Problemático. En algunos casos para el exterior. Acá adentro realidad. Enseña pesimismo. Objeción. Ah. Manipulación. Firme las enfrento. Con las rimas después. Taste la cabecera de la mesa. Lanzo ráfagas certeras. Siniestras. Ajenas a cubiertas. Viajan. Sepan de cómo pueden. Logran quebrar indiferencias. Envuelve como maldición. Afírmate de lo que puedas. Vibraciones o sonidos llegarán igual. La onda expansiva va. Demostrará la solidez de lo hecho. Sin titubeos. Construcción. Manifestación de calambre. Con firmeza y simpleza. Pensamientos. Visión. Acción. Imparable. Confundible. Intocable. Inderribable. Incansable. De estos ritmos. De estos precipicios. No son delirios. Son causa de lo que llevo en mis venas. No es un rato cada día. Es cada día. La opción que aguanta la superficie. Es más que nada. Un acto firme. De coherencia, no de carencia. De líneas rectas. La vida avanza y no se flota en ella. Se crea el paso. Despierto y a la acecha. Hip Hop yo hago religión. Que asumo indignos en el aire. Desaparecer. Como humo. Y yo. 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 En mi puesto siempre firme asumo. Hip Hop yo hago religión. Que asumo indignos en el aire. Desaparecer. Como humo. Y yo. 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 En mi puesto siempre firme asumo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!